Continuamos en Telepacífico Noticias. Exclusiva, anoche viajó a Europa Jerry Mina y lo acompañamos en su partida rumbo a lo que será su cambio de club. Con él estuvo Jaime Orlando Dinas. En la jugada con Dinas, con Jerry Fernando Mina González, el hombre del mundial, el jugador más destacado por Colombia y por toda la afición. Todo un placer tenerte, Jerry Fernando, en tu regreso ya a territorio europeo. Hola Dinas, sí, un placer estar con ustedes. Agradecido con Dios por todo lo que ha colocado en mi vida. Como sé que sos un hombre muy sentimental, que sos un hombre muy familiar, condolencias por el sensible fallecimiento de una persona muy allegada a tu familia. Bueno, muchas gracias. En medio de esto, la satisfacción después del mundial de un reconocimiento de todo un país en Jerry Fernando Mina. Bueno, sí, como te digo, agradecido con Dios por el recibimiento de todo el pueblo colombiano, en especial de Huacheneque, que me dieron mucho cariño, mucho amor. Y eso es bonito y gratificante para volver lleno de batería para lo que me toca. Agradecerle a mis familiares, amigos que están ahí siempre. Tu brillante actuación con Selección Colombia en Rusia 2018 derrumbó muchas tesis, como por ejemplo, cuando uno no es titular en un equipo, puede rendir eficientemente en la selección. Bueno, sí, como hicimos un buen trabajo, la gloria sea para Dios, si no hubiéramos, no hubiera sido nada posible. Sabía que era difícil, que venía pasando por un momento no muy bueno, pero iba paso a paso confiado en el Señor. Todo esto fue producto de tu profesionalismo, de tu seriedad, de tu disciplina y tu buen mantenimiento como persona y como profesional. Sí, claro, claro, siempre tengo que trabajar, tengo que jugar, entrenarme cuando no me toca y eso fue lo que hice ahora en vacaciones. Se siente orgulloso, Barcelona, de saber que si no sos titular en el conjunto español, pues rendiste de manera eficiente en Rusia. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que los jugadores de Barcelona son grandes y por eso estamos donde estamos, porque somos el mejor club del mundo. Ahora luchar, trabajar y seguir adelante. ¿Te sentiste a gusto porque fuiste seleccionado como uno de los mejores centrales del Mundial? Bueno, me sentí por ahí triste por lo que no conseguimos el objetivo que queríamos, que era traernos la copa, pero en lo personal sí tranquilo porque me saqué esa espinita que traía. ¿Has demostrado mentalmente que nada te desestabiliza, que regresas a las prácticas de Barcelona y a disposición del conjunto español? Bueno, sí, siempre trato de estar tranquilo, de no dejar que nada ni nadie me desestabilice como lo dices tú, de lo de afuera no entre en mí y siempre ir para adelante. ¿Es bueno que equipos grandes como el Lyon de Francia y el Manchester se interesen en Jerry Mina? Sí, claro, claro, es importante, importantísimo porque son equipos grandes y equipos que siempre están luchando por campeonato. ¿Qué sabes sobre el particular? No, no, son equipos grandes, los he venido siguiendo y espero que sea lo que Dios quiera. ¿Regresas a los entrenamientos de Barcelona? Sí, sí, claro, claro. A compartir con los monstruos allá. Feliz viaje. Bueno, gracias a mí, hermano. Ni me faltaba, era Jerry Fernando Mina González en esta información de Telepacífico Noticias en La Jugada Condinas.